Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Espero que todos estéis muy bien Pues veréis, hoy os traigo un libro super chulo y super divertido de nuestro amigo Bob Esponja y viene con todos sus amiguitos viene con Arenita, viene con Patricio viene con las medusas con Don Cangrejo bueno, con todos sus amiguitos ¿os apetece que lo empecemos? Bueno niños ¿ya estáis preparados para hacer el libro? Pues nada, vamos a hacer el gran libro de puzzle de Bob Esponja y para eso vamos a abrirlo ¿y qué es lo primero que encontramos? Pues sí niños a nuestro amigo Bob Esponja y mirad que contento que está ¿veis? Pues nada vamos a deshacer el puzzle y lo volveremos a hacer es muy sencillo y muy divertido amiguitos y ya veréis que bien lo pasamos montando los puzzles que nuestra amigo Bob Esponja nos ha dejado en este libro bueno pues nada amiguitos vamos a empezarlo bueno pues nada amiguitos vamos a empezarlo esto parece lo que es una manita aquí ponemos las piernas de Bob por aquí la esquinita aquí pondremos el cuerpo de Bob Esponja aquí vamos a poner su cara en esta otra esquinita pondremos la otra mano de Bob a ver, a ver, a ver uy, uy, uy que con esta me estoy liando no, que va aquí ya sé que vosotros la habíais adivinado porque soy muy listo mirad, esta la colocaremos aquí vamos con la siguiente la colocaremos aquí y por último colocaremos esta y como podéis ver ya tenemos montado nuestro primer puzzle de Bob Esponja queréis que hagamos otro pues vamos a darle la vuelta a la página y mirad que nos encontramos pues sí se trata de Bob Esponja con su amigo Patricio y como son tan amigos siempre están juntos queréis que hagamos este puzzle pues vamos a empezarlo amiguitos lo primero que vamos a hacer es deshacer el puzzle y para eso quitamos las piezas para poder hacerlo nosotros como veis ya hemos quitado las piezas y ahora pues vamos a empezar a hacer el puzzle vamos a empezar por la casita ya sé que vosotros sois muy listos y habríais empezado por ahí también he de deciros que podemos empezar siempre por las esquinas porque es mucho más fácil para nosotros ir poquito a poquito haciendo el puzzle ahora esta la ponemos aquí a ver, a ver hicimos cuadra así ahora pondremos la otra parte de la casita seguiremos por la entrada de la casa de Bob Esponja ahora lo siguiente haremos el cuerpo de Patricio donde también está un trocito de Bob ahora las piernas de Patricio seguimos con la cara de Bob Esponja y lo siguiente será esta otra ficha que es la que termina de hacer la cara de Bob Esponja a ver, a ver si nos entra sí que nos entra esa es ahora seguiremos por esta y la siguiente ficha que pondremos será esta esquinita ahora la siguiente ficha aquí donde aparece otro de los amiguitos de Bob ¿sabéis quién es? pues sí es Plakton y por último pondremos esta última ficha que es la que termina de hacer nuestro segundo puzzle ahora una vez realizado nuestro puzzle como podéis ver lo hemos hecho todo correctamente y ya podemos pasar al siguiente puzzle a ver a ver de qué se trata pues mirad amiguitos también se trata de Bob Esponja con su amigo Patricio y van los dos montados en bicicleta y si os fijáis arriba tenemos arenita que está surfeando con una tabla de surf vamos a deshacer el puzzle para volver a completarlo ala ha salido todo pues nada nosotros deshacemos las piezas las ponemos a un lado y haremos el puzzle y vamos a empezar por aquí donde aparece el cuerpo de Patricio en bicicleta seguiremos por aquí donde aparece el cuerpo de la cabeza de otro de los amiguitos de Bob en este caso es calamardo y ahora pues seguiremos con esta otra que se trata de unos globos ahora seguiremos con la cabeza de nuestro amigo Patricio muy bien ahí y esa ahí y esta la ponemos por aquí que es la que completa la bicicleta donde van Patricio y Bob Esponja la siguiente pondremos esta ficha que es la que tiene la cabeza de Bob y el cuerpo de calamardo ahora pondremos esta ficha que es la esquinita y es la que tiene harinita seguiremos con esta otra que sale de una carpa de circo esta otra la colocaremos aquí que es la que tiene la tabla de surf y esta finita aquí muy bien amiguitos lo estáis haciendo muy bien y ahora seguiremos con la que completa la tabla de surf donde está surfeando harinita y por último vamos a colocar la última de nuestras piezas del puzzle y como veis amiguitos ya tenemos completado el tercer puzzle de Bob Esponja y lo estáis haciendo muy bien y por eso vamos a seguir haciendo el cuarto puzzle uuuh este es más difícil eh quien aparece en el puzzle pues si aparece Gary el caracol aparece Bob y también aparece Patricio y que están haciendo nuestros amiguitos pues nada tomándose un batido muy bueno y muy rico de su bebida preferida bueno pues vamos a dejarlo y vamos a seguir haciendo el puzzle y vamos a desmontarlo desmontamos el puzzle quitamos todas las piezas y vamos a empezar a hacer el puzzle empezaremos por aquí ahora colocaremos esta esquinita la siguiente está muy bien vais muy bien y estáis haciéndolo muy bien ahora colocaremos la siguiente pieza eso muy bien todas las piezas en su sitio ahora seguiremos con esta otra esta otra a ver a ver a ver esta va aquí aquí ya decía yo que algo estaba haciendo ahí muy bien ya tenéis otra ficha colocada ahora colocaremos la siguiente ficha y como veis ahora la siguiente va a ser la que tiene la cara de Bob Esponja mirad que cara más divertida tiene Bob verdad que está muy gracioso a mí me lo parece y mirad en esta estamos haciendo a su amigo Gary y Gary es un caracol muy divertido ahora con esta otra la colocaremos en esta espinita y la siguiente pues esta que es la que completa el cuerpo de Patricio y como no pues ya nos queda solo una única pieza que es la del cuerpo de Bob Esponja que la colocaremos aquí y si amiguitos muy bien ya habéis completado el cuarto pulé del libro madre mía cada vez son más difíciles bueno pues vamos a seguir con el último de los puzles y en este caso se trata de muchos más amiguitos de Bob Esponja tenemos a Perlita tenemos a Calamardo y también a Don Cangrejo que como siempre está rodeado de dinero bueno pues vamos a hacer el puzle y como hemos hecho anteriormente retiramos todas las fichas eso es y vamos a hacerlo empezaremos empezaremos por la cara de Perlita y vamos a seguir por esta esquinita así nos será mucho más fácil completar nuestro puzle ahora lo siguiente ponemos esta aquí que se trata del dinero y como sabéis a Don Cangrejo le encanta mucho el dinero ahora seguiremos con la cara de Don Cangrejo y como veis esta a ver si la podemos colocar aquí sí, sí, sí ahora ya tenemos otra ficha colocada ahora colocaremos la de cara de Bob Esponja seguiremos por esta esquinita a ver, a ver, a ver perdón aquí esta esquinita que es la que termina ese lado del puzle ahora seguiremos con esta ficha que es la que completa la cara de Perlita ahora esta esquinita que tiene este bonito reloj ahora está otra uy, uy, uy que no quiere entrar vamos a ver eso es ya tenemos otra ficha colocada esta la colocaremos aquí y a ver esta otra la colocaremos aquí a ver si quiere entrar esta es aquí ahora esta otra que es calamardo la colocaremos aquí muy bien y por último vamos a colocar esta que esta ficha esta es la última ficha de nuestro puzzle y como veis ya hemos completado el libro de Bob Esponja espero que os haya gustado mucho a mí sí a mí me ha encantado y como siempre recordaros que os suscribáis a mi canal le deis a me gusta lo compartáis con vuestros amiguitos y os espero en un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.